CAPÍTULO 115 FIREY TAIL CONTRAATACA Erza observó como el cuerpo de Azuma caía al suelo. Dejó escapar un suspiro de alivio. Lo hiciste bien, dijo una voz. Erza miró hacia atrás para ver que Zerra se había materializado detrás de ella. Sin embargo, ahora estaba rodeada por una llama naranja, lo que hizo que su cuerpo brillara mientras miraba hacia abajo para ver a Azuma, con manchas verdes que comenzaban a formarse a su alrededor. Oh, no, dijo Zerra, haciendo que Erza mirara hacia abajo. ¿Qué pasa? Preguntó Erza. El destino de aquellos que abusan del gran árbol es un arco, murmuró Zerra. Tenemos que ayudarlo, dijo Erza. Hay algunas cosas que están incluso más allá de mi poder, le dijo Zerra. Ya veo, murmuró Azuma mientras las raíces crecían de él. Supongo que me descuidé un poco al final, murmuró Azuma. Luego miró a Erza. Parecía estar hablando con alguien, pero no podía ver a nadie allí. Perdóname, susurró, pensando en su hogar. Fallé. Déjame preguntarte algo, llamó la voz de Erza, llamando su atención mientras aterrizaba donde él estaba. ¿Conoces a un hombre llamado Geyal? Preguntó. Sí, dijo Azuma, el espíritu de Ceref lo poseyó, o eso creía él. Lo dejó como un cascalón vacío, viviendo una vida sin sentido. ¿Era cercano a ti? La expresión de dolor en su rostro era todo lo que necesitaba saber. Mis condolencias, eso fue obra de ultear. Azuma reveló. Todo eso fue parte de un elaborado plan destinado a distraer al consejo de nuestras acciones en ese momento. ¿Por qué tu gremio quiere hacer Ez? Preguntó Erza. La magia primordial, dijo Azuma mientras el árbol comenzaba a tomar forma. Geyal tuvo un sueño, murmuró, sonriendo mientras sentía que la vida abandonaba su cuerpo. Sueños del cielo, se rió mientras su cuerpo levantaba raíces que crecían a su alrededor. Un mundo perfecto, uno sin odio ni miedo, sonrió. Uno donde pudiéramos volver a ver a nuestras familias, miró a Erza mientras comenzaba a ser consumido por el árbol. ¿Tu familia? Preguntó Erza. Perdí a mi familia hace mucho tiempo, le dijo Azuma. Hace unos 400 años, si no me equivoco, mi familia se vio envuelta en una gran guerra, durante años nos han perseguido y perseguido hasta que solo quedé yo. El último de mi nombre, sonrió Azuma. Desde que tengo memoria, tuve que luchar para sobrevivir. Azuma susurró Erza. Acepté mi camino de guerrero. Azuan fue levantado del suelo, su cuerpo comenzó a tomar la forma de un árbol. Hasta que conocí al maestro Hades, él me habló de un lugar, el gran mundo mágico. No solo estaría libre del odio que el mundo me ha mostrado, sino que se me permitiría estar con mi familia nuevamente, suspiró. Pero supongo que no estaba destinado a ser así. Soltó una risa dolorosa mientras sentía que su vida abandonaba su cuerpo, su visión comenzaba a desvanecerse lentamente mientras miraba a Erza, su cabello rojo era lo único que podía ver. Yo, Erza no sabía qué decir. Quería su compasión o le estaba diciendo esto para explicar sus acciones. Luchaste bien hasta el final. Gracias, dijo Azuma. Estoy realmente feliz de que hayas sido mi oponente final, Erza Scarlett. Sonrió mientras el árbol lo consumía lentamente, la sonrisa que nunca había abandonado su rostro. Solo pido, logró decir. Solo pido una cosa. Prométemelo. Nunca olvidarás mi nombre. Espera. Gritó Erza, pero ya era demasiado tarde. Azuma se había ido. Cera apareció detrás de ella y colocó su mano sobre el tronco del árbol. Pequeñas flores crecieron a su alrededor mientras usurraba una pequeña oración. Se ha ido, murmuró Erza mientras Cera se ponía de pie. Y mi poder regresa, dijo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, él será vigilado aquí por mí, dijo. Pasando su mano por el tronco del árbol, lo cuidaré y me aseguraré de que su alma encuentre la paz. Frotó su mano a lo largo del árbol, asimilándolo. Él no tenía que terminar de esta manera, frunció el ceño, así que lo ayudaré, se volvió hacia Erza, puedes quedarte con la armadura de Hada Armadura, dijo mientras Erza asentía, pero ahora. Es hora de que contraataquemos. El cuento de hadas contraataca. Una luz naranja apareció ante Natsu, lo que lo hizo despertar cuando alguien se acercó a él. ¿Quién eres tú? Gritó Lucky. Los ignoró mientras se acercaba a Natsu, mirando a Mavis. Sonrió mientras movía un poco de cabello de su rostro. Miró a Natsu y una comprensión se dibujó en su rostro. Cera murmuró Natsu. Levántate, dijo ella, mientras tomaba un poco de dinero. Déjame restaurar tu poder, dijo, creando una pequeña llama naranja. Todavía hay trabajo por hacer. Natsu agarró su mano. El fuego lo rodeó y comenzó a comerlo mientras se ponía de pie. Me siento mejor. Natsu sorivió lo que quedaba de llamas y sonrió. Llamas Tenrow, mis favoritas, sonrió Natsu. Bien, dijo Cera. Ahora, muévete. Tenemos una guerra que ganar. Tema principal de Firey Tile Tenrow Island versión os rostirose. Pateó a mira contra un árbol mientras ella se deslizaba hacia abajo. Él saltó para lanzar otro ataque, solo para ser lanzado hacia atrás por una explosión naranja. Cera se paró frente a Mira, sonriendo mientras se giraba para mirarla, quien la miró en estado de shock. Cera, murmuró. Ella asintió mientras extendía su mano. Mira extendió la mano para tocarla y ella la agarró. Sintió que su fuerza regresaba. Gracias. No lo menciones, le dijo Cera. Ahora termina con esto. Deberías haber acabado conmigo cuando tuviste la oportunidad, dijo Mira, poniéndose de pie y haciendo crujir los nudillos. Ahora estás en desventaja. ¿Qué? Murmuló rostirose. Azuma, ¿qué pasó? Se suponía que debías hacer que los niños no fueran más que hojas en el viento. Toma esto, gritó Mira mientras lo pateaba contra la roca. De pie, Mira sonrió. Entonces, Eza derrotó a Azuma, y yo quería una revancha, sonrió. Supongo que simplemente descargaré toda esta frustración acumulada que tengo contigo. Mira, dijo Levi. ¿Qué fue eso? Preguntó Lily. No tengo idea, admitió Levi. Ahora, ¿qué fue lo que dijiste antes? Preguntó Mira mientras se acercaba a rostirose, que tenía miedo en sus ojos. Oh, sí, deberías renunciar a la diferencia de poder y todo eso, sonrió antes de patearlo de nuevo. Rusty se levantó y saltó para quitarse del camino. No puedes escapar de mí, gritó Mira. Mi brazo es una espada negra como el azabache, gritó Rustyose mientras intentaba luchar contra Mira, que solo lo agarró del brazo antes de arrojarlo lejos. Unas pequeñas alas salieron de sus zapatos y aterrizaron en el suelo mientras miraba fijamente a Mira. No me vencerás, le disparó su espada y Mira saltó, agarrándolo en la cara. Te vas a caer, gritó Mira. Mis brazos ahora son lo suficientemente fuertes para enfrentar al más poderoso de los demonios, gritó Rustyose mientras sus brazos se volvían negros y se protegían, y mis piernas son una pared irrompible que no puedes mover, gritó mientras aterrizaba, y mi cuerpo está cubierto por una armadura indestructible y una máscara para protegerme, dijo mientras sus gafas se convertían en máscara, su cuerpo se mantenía erguido mientras Mira golpeaba apenas haciéndolo estremecerse vas a caer, dijo mientras golpeaba a Mira. No va a pasar, gritó Mira mientras esquivaba otro ataque suyo. Perdiste tu oportunidad de ganar. Ella lo agarró por detrás y lo estrelló contra el suelo. No, dijo Rustyose mientras la armadura comenzaba a desaparecer. No me soltaré, dijo. Mira lo golpeó en la cara y luego lo pateó en el estómago, enviándolo al aire. No tendrás una victoria aquí. Puso su mano hacia adelante, solo para ver a Mira tomar una postura. Alma. Extinción luego lanzó un rayo púrpura considerable a Rustyose mientras él dejaba escapar un grito de dolor cuando su cuerpo aterrizó en el suelo, sin moverse mientras Mira retrocedía, perdiendo su transformación mientras caía hacia atrás, siendo atrapada por Levi y Lily. Ustedes dos están bien. Sí, dijo Levi, con lágrimas en los ojos. Eso fue genial, Mira, dijo Lily. Sí, dijo Mira, se sintió bastante bien. Blueenote estaba encima de Hildarts, pateándolo, pero fue devuelto cuando Cera apareció de pie frente a Hildarts. ¿No se supone que estás jubilado, anciano? Debe ser Cera, murmuró Hildarts, lo siento, me siento como una mierda ahora mismo. Sí, es culpa mía, se rió. Te arreglaré enseguida. Le tendió la mano, que él aceptó con gusto. El árbol Tenrow se cayó y todo eso, se desvaneció, su magia fue absorbida por Hildarts. Vine aquí para mostrarles a los chicos cómo perfeccionar sus habilidades, dijo Hildarts, y no me tomarán como una figura de autoridad si dejo que un sinvergüenza de un gremio oscuro como tú me gane. Atacó a Blueenote de nuevo, enviándolo al costado del cráter. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, eso es mucho mejor. Bien, gritó Blueenote. Esto es lo que quería, la oportunidad de elevarme a alturas aún mayores, gritó mientras estrechaba su mano. Agujero negro, dijo mientras aparecía un pequeño orbe morado. Ahora veamos hasta dónde podemos llegar, Hildarts, sonrió. Enfrentaos bien a mi gravedad infinita y nada podrá resistir su atracción. Bueno, ya veremos, Hildarts extendió el brazo. El orbe empezó a brillar antes de desaparecer, rompiéndose en pequeños pedazos. ¿Qué? Preguntó Blueenote. ¿Aplastaste mi agujero negro? ¿Quieres volar, eh? Preguntó Hildarts. Puedo ayudarte con eso. Cruising Evil, spread in the truth. Empidean, gritó Hildarts mientras se abalanzaba sobre Blueenote, lo golpeaba en la mandíbula y lo enviaba a volar por el cielo. En otra parte de la isla, Meredith se detuvo, sintiendo todo el poder mágico. Sonrió. Bueno, parece que mi diversión no se verá interrumpida, dijo mientras continuaba su camino. Detrás de ella había varios cadáveres de miembros de la unidad de ejecución del Consejo Mágico, todos los cuales habían venido a la isla para buscar a Dornbolt. Ultear no dijo nada mientras miraba a Gray. La voluntad de Ur, murmuró de nuevo. ¿Puedes creerme o no? dijo Ultear, mirando a Gray, pero sé que tengo que sacar a Zeref de esta isla, murmuró. Por favor, Gray, dijo, mi madre y yo hemos estado esperando este día durante mucho tiempo. No lo sé, dijo Gray. Y Zepshell es lo único que podría detener a Hades, rogó Ultear. Tienes que creerme, Gray. Miró la tristeza en sus ojos mientras Gray apartaba la mirada. Lo sentiste. Ni siquiera Mavis podría enfrentarse al poder del abismo de la hechicería. Miró hacia abajo. Esta es la única manera, dijo Ultear mientras una sombra cubría el rostro de Gray. Conozco el riesgo, pero tú eres el único que puede, dijo, sin el árbol Tenrow, los niños y Mavis son impotentes contra Hades. Está bien, dijo Gray. Lo haré. La cara de Ultear se iluminó. De verdad, preguntó, gracias, dijo. No te hagas una idea equivocada, dijo Gray. No estoy haciendo esto por ti ni por tu madre, dijo. Estoy haciendo esto por mis amigos, dijo. Si ellos no pueden ganar, tendré que hacerme cargo de los demás. Ultear sonrió mientras asentía con la cabeza. Mientras pasaba junto a él, sin decir nada, Gray esperaba con ansias la idea de Usar y Zepshell suspiró antes de cerrar el puño. Su mente se dirigió a Natsu, Lucky, Erza, Wendy, Gagell e incluso Juvia, con una pequeña sonrisa en su rostro, sabiendo qué hacer. ¿Te importaría decirnos qué fue eso? Gritó Lucky mientras corría detrás de Natsu. Prácticamente moriste, luego apareció un fantasma y te curó, y ahora puedes correr una maratón. Es una larga historia, dijo Natsu, una que... Natsu miró a su compañero, una de las personas en las que más confiaba, una de las que no estoy seguro de querer hablar todavía, dijo, mirando hacia adelante. Quería volver al campamento lo antes posible y sólo podía esperar que Mira estuviera bien. Sí, dijo Api, llamando su atención. Fue horrible, Natsu. Es horrible, dijo Carla, el árbol del medio fue derribado. Tal como lo pensé, dijo Natsu, deteniéndose y miró hacia atrás, esa fue la bendición de Tenrou, dijo Natsu. Que el gran árbol Tenrou, explicó Mira sobre la repentina pérdida de poder mágico. Todos los miembros de los hijos de Magnolia sintieron su brillo en algún momento, dijo. Nos da fuerza y aumenta nuestro poder mágico. Miró hacia dónde solía estar el árbol Tenrou. También es la fuente de todo el poder mágico de esta isla. Entonces, la caída del árbol te afectó, preguntó Levi. Sí, respondió Mira, cuando cayó sobre mí, Natsu perdió repentinamente su poder mágico. Pero, ¿cómo fue que tu poder mágico regresó? Preguntó Lily. ¿Fue ese espíritu el que se acercó a ti? Mira asintió. Sí, ese tipo Azuma había derribado el árbol y se había apropiado del poder mágico de la isla, explicó Natsu. Ahora estaba caminando. Afortunadamente, Erza estaba cerca y Zera pudo usar el poco poder mágico que le quedaba para ayudarla a vencerlo, lo que le dio a Zera la fuerza para darnos un impulso en poder mágico. ¿Cuánto tiempo durará? Preguntó Kana. No tengo idea, dijo Natsu, sus poderes son limitados sin el árbol. Solo tuvo la fuerza para darme un pequeño impulso, dijo, el resto de su poder está enfocado en curar a Mavis. Y supongo que esa era Zera, preguntó Kana. Natsu solo asintió. Entonces, ¿puede hacer algo con la nieve? Todavía no, dijo Natsu, no sin Mavis. Tenemos que darnos prisa y volver. Antes de volver a moverse, dejó de sentir algo. Salgan ahora, dijo, mirando a una figura que salía, revelando que era Meredi. Ella sonrió mientras los miraba. La nieve parecía levantarse a medida que el aire frío pasaba junto a ellos. Por fin, murmuró, alguien más que esos matones del consejo mágico. Dormvolve, murmuró Wendy. ¿Qué es un Dormvolve? Preguntó Meredi. No pregunto nombres cuando mato a personas. Miró a Natsu, una mirada oscura apareció en sus ojos mientras sonreía. Al fin nos conocemos. No otra vez Natsu Dragnel, está bien, es la primera vez que lo hago, dijo Api. Supongo que la gente de los gremios oscuros puede aprender tu nombre, Natsu. El aire, susurró Kana, recordando la conversación que habían tenido antes. No puede ser. Meredi les dirigió una sonrisa oscura mientras movía las manos y sacaba algo de detrás de ella. Natsu percibió un leve olor a sangre y algo más que no pudo reconocer mientras miraba fijamente a la chica que tenía delante. Entonces, estamos esperando a que Natsu llegue, preguntó Mira. Ya se había sentado, envuelta en una manta, mientras Levi y Lil intentaban sacar a Rustirose de su campamento en caso de que se despertara. Quería ayudar, pero la pareja insistió en que descansara después de la repentina pérdida de poder mágico que había experimentado. Miró a su alrededor para ver que Elfman, Evergreen y Gage él todavía estaban bien. Sí, dijo Levi mientras veía a Lily irse, él trae gente herida y Wendy está con él. Me alegro de que estén bien, dijo Mira. Mientras Levi le entregaba una bebida. Estaba tibia al tacto. Aquí tienes que intentar mantenerte caliente hasta que llegue, dijo. No creo que esta tormenta de nieve vaya de amainar. Nunca pensé que vería nevar en la isla Tenrow, murmuró Mira mientras tomaba un sorbo. Todo empezó cuando estabas fuera, dijo Levi, sentándose a su lado. Empezó a llover y luego llegó la nieve. Debe haber sido magia, dijo Mira. Sabemos que Juvia puede invocar la lluvia, aunque tiene poco o ningún control sobre ella, dijo. Eso explicaría la lluvia, pero un mago debe haberla usado y haber hecho nevar. ¿Es eso posible? Preguntó Levi. Nunca me he encontrado con nadie que pudiera hacer eso con la magia de la nieve. No, de hecho, Juvia es la primera maga que he conocido con ese tipo de habilidad, le dijo Mira, inclinando la taza y haciendo que el líquido del interior se agitara. Juvia parecía necesitar la lluvia para aumentar su fuerza. Mira la miró. Pero recuerdo haber oído que había algunas magias perdidas que podían afectar el clima, suspiró Mira. Sí, dijo Levi, recuerdo que Juvia nos dijo eso. Pero quien hizo esto tiene que poder controlar cuando sucede, dijo. Usó la lluvia que hizo Juvia, Mira miró al cielo, y creó nieve. Eso suena aterrador, se estremeció Levi. ¿Crees que se les acabaría el poder mágico para mantenerlo en funcionamiento durante tanto tiempo? Mira mantuvo la mirada fija en la distancia. Eso sería un problema, murmuró Mira. Así que la pregunta es, miró al cielo, observando la nevada. ¿Qué clase de mago creó esto? Un cazador de dragones, dijo la voz de Lily, llamando la atención de las dos chicas. ¿Qué? Preguntó Mira. Nacho me dijo antes de irme que uno de los parientes le advirtió que la tormenta de nieve era una señal del terror blanco, explicó Lily, que como él, Gage el Wendy, ella es una cazadora de dragones. Miró a lo lejos, dijo que ella podía crear nieve para aumentar su poder y mantener el hechizo porque está en su elemento. Recuerdo haber oído hablar de eso, dijo Mira, y como una tormenta de nieve es una de las señales de su aparición. Dejó escapar un suspiro. Así que ella es real. Entonces, para detener la nieve, tenemos que golpearla, preguntó Levi. Eso es lo que supongo, respondió Lily, pero el problema es que no tenemos idea de dónde está. Ultear la bruja Api se aferró a la pierna de Napsu mientras ella y Mereri se miraban fijamente. Así que sabes mi nombre, preguntó, ¿qué te importa? ¿Quién era tu dragón? Preguntó Mereri. Ignel el dragón de fuego, respondió Napsu. Y tú, la pregunta iba dirigida a Wendy. La niña saltó un poco antes de calmarse. Grande Nei, el dragón del cielo. Entonces, ¿no eres como esos falsos? Preguntó Mereri. ¿Estás hablando de los cazadores de dragones? Preguntó Napsu. Sí, dijo Mereri, he hecho de mi operación personal exterminar los del mundo, dijo, robaron el poder de los dragones, y ese es un pecado que no quedará impune, dijo, no dejaré que pisoteen el nombre de mi madre Ika, Geruño. Lo dices como si fuera a afectar lo que está por suceder, dijo Napsu mientras Mereri se reía entre dientes. Napsu, preguntó Lucky mientras él le hacía un gesto para que se quedara atrás. ¿Sabes? Empezó Mereri, espiares de mala educación, Ultear, dijo Mereri. Una risa surgió de los árboles cuando Ultear, cargando a Zeref, salió de detrás del árbol. ¿Te importaría decirme qué estás haciendo? Iba a buscarte, dijo Ultear, acercándose a ella, pero parece que estás ocupada. Estaba buscando a Gray Full Booster pero me encontré con otro objetivo, dijo Mereri. Sin embargo, resulta que está ahí, como yo, luego miró a Napsu. Pero todavía tengo pensado matarlos, sonrió. Siguen siendo el enemigo. Y necesito saciar mi hambre. Desde que llegué a la isla olvidada de Dios, no he tenido una pelea digna. Ultear se rió mientras soltaba a Zeref. Además, no hay necesidad de preocuparse por Gray, dijo, lo envié corriendo hacia su muerte. Lanzó una mirada al grupo, mirándolos con malos ojos mientras sonreía. No es rival para el maestro Hades, así que morirá intentándolo o morirá después de lanzar el caparazón de hielo, sonrió. Así que tenemos nuestra oportunidad de irnos, nadie me quitará a Zeref. Sonrió. El ojo siempre presente de Hades pronto se habrá ido. Ya veo, dijo Mereri. Entonces, si no te importa, dio un paso adelante, me gustaría ponerme a trabajar. Mereri la miró. Entonces decidiré si debo traicionar al maestro junto contigo, dijo. Ultear notó algo extraño. El rastro que dejaba detrás de ella era rojo, junto con manchas rojas, que asumió eran sus huellas. Sin embargo, parecía que había arrastrado algo con ella. Entonces vio lo que parecían piernas. ¿Qué estás sosteniendo? Preguntó Ultear. Oh, esto, dijo Mereri, es mi nuevo juguete. Sacó algo. Todos los que estaban frente a ella retrocedieron horrorizados y Wendy se cubrió la boca ante lo que vieron. Aunque fui un poco brusca, dijo Juvia, que estaba ensangrentada y magullada, y fue arrastrada a través de la nieve. Su cabello estaba suelto y su ropa estaba cubierta de barro y suciedad mientras Natsu la fulminaba con la mirada. Oh, no te preocupes, está viva. Apretó su cabeza, haciendo que Juvia gritara. La sangre brotó de su boca mientras todos retrocedían horrorizados. Déjala ir, gritó Kana antes de arrojarle cartas a Mereri, pero la nieve se movió para protegerla. No querrás golpearla, ¿verdad? Dijo Mereri, sonriendo antes de arrojar a Juvia a un montón de nieve y agarrarla. Ya que ya no necesito que esté viva, dijo. Antes de que pudiera moverse, Natsu la golpeó. La nieve logró absorber el golpe, pero creó una onda expansiva. Déjala ir, gritó Natsu mientras se derretía en la nieve. Mereri atrapó su puño y soltó a Juvia. Ella intentó golpearlo, pero él atrapó su puño y sus poderes rebotaron entre sí. De ninguna manera, susurró Kana. Están a mano, dijo Ultear, retrocediendo. Parece que tenía razón. Salamander habría sido la distracción perfecta para sujetarla si se volvía loca. Impresionante, dijo Mereri sonriendo. Pero no me vas a vencer, gritó mientras una pared de hielo aparecía entre ellas, obligándolas a saltar hacia atrás mientras Gray aparecía, agarrando a Juvia y deslizándose detrás de Natsu. Gris, vitorearon todos. ¿La tienes? Preguntó Natsu, mirando hacia atrás. Sí, dijo Gray mientras observaba a Juvia. Su mente volvió a esa misteriosa banda que apareció en su brazo. Era ella, dijo. Esa es la única explicación. Ella estaba luchando por mí y yo no hice nada. Miró con enojo a Ultear y a Mereri. ¿Quién se limitó a sonreír? Vas a pagar por cada rasguño, gruñó. Oh, dijo Ultear, y yo que pensaba que te había convencido, se rió Ultear, que me delató. Pruébalo en el momento en que abriste la boca, gritó Gray. Oh, me seguiste la corriente para descubrirme, dijo Ultear. Chico travieso. No me importa un carajo si es el testamento de Ur. Prometí no volver a usar ese hechizo, gritó. Su mente recuerda lo que Natsu le dijo en la isla Kaluna. Mis amigos y yo encontraremos una forma de vencer a tu maestro, gritó Gray, pero no será de la forma que tú quieres. Gris, gimió Juvia. Juvia, dijo Gray, mirando a la niña en sus brazos, ¿estás bien? Por favor, murmuró, está sufriendo, dijo, debes, se detuvo y abrió un solo ojo, muéstrale la luz, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras miraba a Gray, sálvala, dijo, por favor, sálvala, dejó de hacer una mueca de dolor mientras Gray la abrazaba. Juvia, susurró Natsu mientras miraba a Mereri, quien se puso de pie, golpeando la pared de hielo. Dragnel es mío, gruñó mientras Natsu se mantenía firme. Chicos, tienen que irse, dijo Natsu. Lleven a Juvia a un lugar seguro. Mantente fuerte, dijo Gray, no te atrevas a morirte, ¿de acuerdo? Gracias, murmuró Juvia antes de desmayarse nuevamente. Detrás de él, Kana se había llevado a Mavis. La chica se había tensado, pero se relajó poco después. Kana sintió un pinchazo en el brazo, pero lo ignoró. Necesitaba llevar a Mavis al campamento para que pudiera estar a salvo. Lucky, dijo Natsu, trae a Juvia y regresa al campamento, dijo Natsu, sin darse la vuelta. Sigue corriendo hacia adelante y terminarás allí. ¿Estás segura? Preguntó Lucky. Natsu asintió mientras se acercaba a Gray. Ella estará bien, le dijo mientras se la entregaba. Lucky sacó la llave de Capricornio y él apareció, recogiendo a Juvia. Gracias, Capricornio, dijo Lucky mientras miraba a Ultear. Entonces, tenemos un traidor entre nosotros, murmuró Ultear. Zoldeo ya no me controla, dijo. Miró a Meredi y luego a Natsu, quien asintió antes de irse con Lucky, Kana, Happy y Carla. Natsu, murmuró Wendy. Gray. Ve, chico, dijo Natsu mientras Gray estaba a su lado. Estaremos bien. Vamos, Wendy, llamó Carla. Natsu y Gray pueden encargarse de esto. Ten cuidado, Natsu, dijo Wendy, tú también, Gray. No te preocupes por nosotros, chico, dijo Gray, podemos cuidarnos solos. Sí, respondió Natsu, ahora vete. Juvia te necesita más que nosotros ahora. Está bien, dijo Wendy, saliendo corriendo mientras Meredi la veía huir. ¿Qué es ella para ti? Pregunta Meredi. Amigo mío, dijo Natsu, y como tú, mi hermana jurada, dijo Natsu, no tenemos que hacer esto. ¿Te acerrás a tus ataduras? Se rió Meredi. Yo cerré mi corazón hace mucho tiempo, dijo, a diferencia de ti, yo elijo abrazar a mi monstruo. Ultear miró a Gray con enojo y una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. Esa bruja te amaba más que a su propia hija, gritó, así que creo que podría disfrutar esto demasiado. Deberías respetar a tu madre, dijo Gray, ya que ella no está cerca, supongo que tendré que convencerte a golpes, quitándose la camisa. Ese será tu último error, muchacho, dijo Ultear, desafiaste al líder de los siete parientes. Ahora morirás, Dragneel, gritó Meredi. Ni hablar, gritaron Natsu y Gray mientras los cuatro se preparaban para el combate. Ambos grupos comenzaron a liberar su poder mágico, lo que provocó una onda expansiva que obligó a la volar hacia arriba. Te estás hundiendo.